César Mesas Hay momentos buenos, hay momentos malos Esos bellos recuerdos, difícil de olvidarlos De nada me arrepiento, lo pasado es pasado Hay momentos buenos, hay momentos malos Esos bellos recuerdos, difícil de olvidarlos De nada me arrepiento, lo pasado es pasado La vida es aquel viento que ya me he inhalado Él camina solo acompañado de la muerte Siempre a su niña blanca le pide, le brinde suerte Que cuide a su familia porque ellos lo vuelven fuerte Sabe que la vida es prestada y que no es pa' siempre Es un drogadicto sin salida, la vecina en la esquina lo mencionaba Como la mala influencia, a él siempre lo marginaban Como el bueno para nada, pero nadie sabía lo que en el moral cargaba Él se fue del barrio pero lo recuerda a diario Donde inhalaba monas, donde se fumaba el gallo Donde no había esperanza pero se luchaba a diario Soñó con una casa siendo la estrella del barrio Harto de esa vida perra, decidido a conseguir lo que tanto había querido Él se brincó la frontera, dejó su barrio querido y a su madre bajo tierra Con el corazón partido, nunca se dio por vencido Allá por el gabacho el vato sigue haciendo ruido Firme para su raza de México lindo y bandido No borra de su mente lo que le dijo su vieja En la tierra mantente porque el dinero apendeja Cuida bien de esa gente que abajo nunca te deja El que brinda su mano y pone un plato en la mesa Un saludo para sus compas que se encuentran en la cana Y palos del anexo y los calle Guadalupana Hay momentos buenos, hay momentos malos Esos bellos recuerdos, difícil de olvidarlos De nada me arrepiento, lo pasado es pasado La vida es aquel viento que ya me he inhalado Lo pasado pasado, ya ni pa' qué recordar Hoy solo queda seguir pa' adelante y disfrutar De lo bueno y de lo malo, de los dos siempre se da Una buena lección para poder cambiar Tantas cosas que he vivido, tantas cosas que yo he hecho He aprendido a ser feliz con el cora de sello He aprendido a ser fuerte y dejar el miedo al lado Me costó trabajo pero hoy lo he logrado Los golpes de la vida me han enseñado Que de nadie hay que confiarse y es mejor quedar callado Pues la mierda siempre es mierda y más si camina a tu lado Eso en las reglas del ghetto esto más que demostrado Soy un tipo aferrado del dialecto amante Un tipo alocado tirándola de cantante Crecido en un barrio bajo con los pinches tenis rotos Yo crecí en el barrio más prendido y más loco Orgulloso de donde vengo, represento al cien y zona No me basta con mi gorra pues yo quiero la corona Me condeno a esta vida, hoy y para siempre C2N con el Maya del barrio Los Exponentes Huevo perro Del barrio Los Exponentes El Ilmaya El C2N La 5-4-13 La Pinche Casa Loco Ay yo Ay yo Na 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 na